Lo mejor para estas fiestas, felicidades. Para Ale, que siempre está, el jefe. El mes que viene sale lo tuyo, ¿eh? Chao. Bueno, yo le mando. Uf, Fabián Cerrajero. ¿500? Y dos de la mañana, domingo. Nico, ¿cómo me escrachó Nico? El mecánico. Te lo dejé hecho un violín, pibe. Gracias. Chao, chao. Igual, adentro. Pablo Inmobiliaria. Por acá pasa el tren, pero ni lo vas a sentir. Bueno, estamos en VIA. 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 ¡Gracias por ver!